Hola a todos, ¿qué tal? Soy Álvaro Narváez y el día de hoy tengo por acá una entrevista con una invitada especial. Ella es Vero Ruiz del Bicho, directora y cofundadora de Mashup y Dark Learning y aparte está apoyando diferentes temas digitales en todo lo que es este macrotema de Venezuela. Y bueno, bienvenida a Vero. No, gracias. Bueno, un gustazo tenerte por acá. Estamos acá en Miami. Aprovechando que estamos contigo el día de hoy, queríamos preguntarte un tema de lo que es el marketing digital. De pronto hay muchos emprendedores que en sus funciones, en sus trabajos han trabajado inicialmente su marca personal y de pronto ha venido evolucionando el proceso y ya actualmente están constituyendo su empresa, están teniendo más negocios. Entonces siempre sale la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Tener una marca personal o más bien enfocarme en las redes sociales y el internet en mi marca empresarial? Depende del negocio. Si estás en un sector que el talento humano, como por ejemplo la experticia, la creatividad, el nombre va muy acompañado, como por ejemplo el caso de un periodista o como por ejemplo el caso de un arquitecto, va muy acompañado con el resultado final de tus productos y servicios, yo podría recomendar que se trabaje la marca personal. Pero a mí me parece que al final lo más importante no es construirte, sino exponenciarte. Entonces no se trata de armar como una imagen, sino que esa imagen venga acompañada de algo que lo valide o que le preste credibilidad, ya sea tu trabajo. Para mí una persona que construye marca personal y no realmente no tiene experiencia o no está documentando un proceso de hacer, sino que simplemente está esperando mostrar una imagen, muchas veces esos profesionales a la hora de construir negocios no son exitosos. Yo tengo como este amor-odio con el concepto de marca personal, porque yo lo que creo que es que más que construir una marca, tú lo que estás haciendo es exponenciando tu reputación. Estás agilizando que otros te conozcan, pero no es la construcción de un producto, es la exponenciación de tus fortalezas, de lo que tú sabes hacer y lo que es real dentro de tu entorno profesional y personal también. Entonces a mí me parece que si están tratando de armar negocios y marcas personales, lo más interesante es que tu negocio sea lo que realmente respalde esa imagen que quieres proyectar. Y bueno, ahí regresando un poquito a esa primera fase de los emprendedores, de pronto están trabajando desde su marca personal, porque de pronto, si bien tienen diferentes frentes de negocios, entonces está el emprendedor que hace esto, hace lo otro, hace lo otro, y está diversificado esperando a ver cuál de esos temas de pronto le puede salir mejor baleando con el mercado. Y de pronto ya llega un punto en el que, puede llegar ese punto en el que ya le vaya muy bien y su desarrollo del negocio continúe, pero en esa parte inicial de pronto cometemos algunas veces el pecado de hablar ya sea de los otros temas de los negocios, los temas de interés. Entonces vemos tu perfil, por ejemplo, y entonces si bien tienes un perfil profesional de temas digitales y demás, vemos que también mencionas temas políticos, temas de liderazgo, innovación social y demás. Entonces, ¿qué le recomiendan a esas personas para que de pronto puedan salirse de su foco o se enfoquen más bien? ¿Cómo crees que puede manejarse eso? Yo creo que no hay recetas únicas en digital, porque además cada estrategia digital, sobre todo si tratamos de hablar de personas, tiene que ser un traje hecho a la medida. En mi caso, yo admiro y respeto y creo que tomo como referencia a personas integrales que tienen la capacidad de mostrar su lado humano además de su lado personal y creo que eso me permite conectarme más con ese tipo de emprendedor o ese tipo de empresario o incluso en el mundo de los artistas, los artistas que de alguna manera reflejan sus valores, a qué le dan importancia, logran generar mayor empatía y mayor conexión con aquellos que respetan y valoran lo mismo. Entonces, en mi caso, yo creo que yo no soy solamente una persona que tiene una empresa o dos empresas, soy una mujer que vivió un entorno profesional con circunstancias como mujer, que además soy mamá, que además soy venezolana y me tocó crecer empresarialmente en unas circunstancias económicas retadoras para incluso llegar aquí a los Estados Unidos. Creo que además tengo ciertos valores y cierta ética de trabajo que me gusta compartir, que es lo que tú llamas liderazgo y también tengo intereses propios como cosas en el aspecto musical o en la lectura que me gustan y eso de alguna manera al compartirlo le puede dar una radiografía más clara a esas personas que se quieren acercar a mí de quién soy en realidad profundidad más allá de solamente lo que hago. Yo creo que el resumen de lo que nosotros somos no es solamente a qué te dedicas, sino el cómo haces las cosas, con quiénes te vinculas, quiénes te rodean, a qué le das valor, a qué le das importancia y cuáles son los pilares fundamentales de tu vida que además los promueves. Entonces yo creo que ese es el perfil de emprendedor de empresaria que yo he querido proyectar. Una persona integral, no solamente un experto en un área, sino sobre todo un ser humano que su entorno profesional es el que le ha permitido crecer y generar valor, pero que al final yo soy, como bien decía, una persona y eso implica muchas otras cosas. Claro. Bueno, Verónica, y ya para finalizar la última pregunta, consiste de pronto entonces ya abarcamos tanto ese emprendedor que está empezando y ese emprendedor que quizás ya está inmerso en el mundo digital. Ahora, ¿cómo hacemos esa transición de pronto de ese emprendedor en etapa temprana que tiene un posicionamiento digital de pronto variado a un empresario que de pronto ya quiere posicionar su marca y quizás ya diga como bueno, ya no quiero seguirme mostrando en el perfil de mi empresa o demás? ¿Cómo podría hacerse esa transición? Mira, lo que pasa es que depende del negocio, nuevamente. Hay médicos que al final también se terminan convirtiendo en empresarios que muestran mucho los pediatras que ahora están también digitalizados, etcétera, muestran mucho su filosofía y va a ser raro que llegue un momento de crecimiento en la que no esté atado a su nombre la pediatría que ejerce o el espacio médico en el que se mueve. En mi caso, yo siempre empecé con una compañía y ese va a ser por decisión propia y no quiero que esto sea una receta para nadie porque es que no creo que haya una forma de hacer las cosas en digital y no creo que los empresarios sean todos de la misma manera ni que todos vivan bajo las mismas circunstancias. A mí me parece interesante ver otros que hacen fórmulas distintas a las que yo utilizo. En mi caso, yo siento que la empresa va a ser un legado que tiene que estar por encima de mí, que va a trascender a mi nombre y que va a poder incluso tener generaciones después de mí que sigan liderando ese proyecto como pasa con muchas empresas en el mundo, donde sus fundadores ya no están, pero son empresas que continúan, como en el caso de Disney, por ejemplo. Si pensamos en el caso de Disney, quizás pensaríamos que Walt Disney trabajó su marca personal y que en un momento en donde no existía internet, pero existían otros medios y que a través de su marca personal le da un impulso a Disney, pero realmente Disney es Disney por el producto y el resultado final, no por dar a conocer a una persona. Es el talento de la persona, es lo que hace, es el resultado del impacto que tiene su trabajo, lo que hace que ese apellido y esa figura sea trascendente. Entonces, a mí no me interesa tanto el ser popularmente conocida, sino que mi trabajo genera un impacto tal que sea inevitable querer saber quiénes hacen eso. Y cuando digo quiénes, es que todo lo que yo hago en mi empresa tiene un equipo detrás. Entonces, por eso quiero que esa empresa trascienda, que esa empresa supere mis años de vida. Y por eso es que yo combino tanto mi lado empresarial con mi lado mi marca personal. Yo no soy una persona que llegó a redes sociales con la intención de empezar a captar clientes por decir que sabía ciertas cosas, sino que ya yo venía con una experiencia que lo que hice fue potenciar y conectar con otras personas. Si ustedes se meten en mi cuenta Instagram, tampoco van a ver tanto, tanto, tanto en mi día a día de la oficina. Es mucho más cómo pienso. Y la gente que ha sabido quién soy es porque llega por las campañas que hacemos y el trabajo que hacemos. Y hacen la pregunta de quiénes están detrás de esto. Y eso ha traído buen trabajo, trae más trabajo. Punto. Entonces, yo creo que para mí, en mi estrategia, nunca van a estar desvinculados. Pero sí es importante que la empresa trascienda mis años de vida. Súper. Bueno, muchas gracias, Verónica, por tu tiempo. Gracias a todos los que nos vieron. Y espero que estos contenidos, estos temas, les sean útiles a todos ustedes. Muchas gracias. Un abrazo en Miami. Sorry, mi cara de cansancio. Tarde. Y vengo de la oficina. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Verónica. Chao.